y a todos aquí con liguel y en esta ocasión estamos en battlefield 3 vamos a echar una partidita aquí en operación metro que le di quick match y me ha encontrado esta partida aquí vamos con el l85 a 2 y de secundaria pues la más bonita de todas para mí la 1911 táctica que por cierto no desbloqueado la que tiene silenciador pero bueno yo creo que este gameplay lo voy a usar para vamos a hablar un poquito de par ahí hay uno se me fue así me quemó ahí voy aquí saber nada más terrible terrible a estas pues lo voy a usar mientras juego aquí en live para decir mi pequeña opinión que tengo hacia traer de battlefield 3 pues sinceramente a ver si se la como no a mi hit marker con la granada 38 asistencia bueno quizá todo mi equipo parece están atacando bien los de ahí no salen bueno a ver vamos a continuar cosa diciendo mira no más aquí cuando lo acaba decir es uno se me escapó se me escapó nota que viene de regreso bueno este este es otro por el mismo nunca lo sabré nunca de sobre hasta que vuelva a ver el gameplay pues bueno pues sinceramente yo le vi los mismos gráficos de barryfield 3 o exceptan como meta se me va la onda excepto por el fuego que lo vi un poco más realista pero de ahí en fuera lo vi con los modos gráficos en los trailers de barryfield 3 había una expectativa porque de hecho en ese mapa de operación metro los gráficos eran impresionantes y al final de cuentas fue otra realidad que acabó teniendo un poco menos gráficos pero así un pelín casi nada y me imagino que los trailers los gráficos que vimos en los seres de barryfield 3 serán los gráficos que tendrá el barryfield 4 que el cabrón campeón que tendrá el barryfield 4 y pues me reviven que chingón puta madre revivian me si están seguros que que no me van a matar joder pues los gráficos de barryfield 4 van a ser los mismos excepto por el fuego porque había hay mucha expectativa contra ya la realidad ya la realidad viene siendo otra y pues supuestamente el frostbite 3.5 que puedes esperar que qué cosas va a sorprender a lo mejor así ya hay tanques en metro porque aquí no prometieron tanques y al final nada pues me imagino que en barryfield 4 van a ver cosas muy buenas impresionantes es por lo menos lo que espero yo como jugador de barryfield ya en general porque ya con ya no 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 lo juego mucho más bien ya no lo juego y pues sol está regresando un poco a jugar a atrás de su empleo porque tiene bastante que no he jugado al barryfield entonces si me ven con manquitis aguda pues disculpen las molestias pero lo que se le va a hacer necesito practicar un poquito más yo creo que la experiencia que no tiene no se pierde bueno acá están y atacando a ver terrible ojo al no no que cabrón con la saiga y desde lejos olé olé y me reviven aseguró que iba a salir seguir y puede de muerte a esta terrible compadre saludos se preguntan cómo revivir así de rápido pues nada más 4 es y a ver si es aquí es que aquí por aquí hay gente silla que se puede colar bueno es cuatro clic y uno si no me si no me recuerdo si es 4 más clic más 1 y pues es fácil si usted lo quiere configurar con el expader por el conozco gente que configura que no más un botón así da clic y revive al toque pues también lo pueden hacer es una excelente excelente opción para no sé qué tipo como si el mando fuera un control scoff esos que vienen modificados pero la verdad ahí sí no sé ni qué onda hacen en los mandos modificados no sabría decirle si eso existe pero bueno es una idea no más aquí este comete a por algo el hijo estar porque es un deleite un deleite a este lo revivo a este lo revivo venga venga aparte no 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 bien a se lo llevo diosito antes de que lo reviviera ahora tenemos que atacarles les vamos a ganar porque no no los veo muy intensivos siempre me fijo aquí porque siempre entra como los favoritos pero veo que salieron desde bien atrás han de venir hasta por allá hasta por allá bien lejotes por ahí deben haber por ahí debe a ver los de la física cuántica porque no sale vamos por este pasito de hecho aquí donde estoy mismo es donde pasaba el el tanque y derribaba todo y al final no hubo tanques quién sabe cómo lo han de haber jugado ellos a lo mejor hasta había otras zonas de bar y fil 3 vamos a poner la bomba pero pero eso ya es otra historia nunca lo sabremos que a ver si si ya la que o para terminar rápido la partida pues esa es mi opinión o un maldito o si lo había visto pero a alguien lleva láser iba láser y pues esa es prácticamente mi opinión de barfil 4 más gráficos y un poco un pelín no 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 demasiados y pues frostbite 3.5 y por las armas son las mismas el que jugó el gameplay es un inútil ya no pongan que no pongan a jugar inútiles al battlefield los trailers del battlefield porque a cabrón también eso pasó en en el 3 que opción a jodón inútil pero como que en el 3 no está tan tonto el que está jugando puta madre rompiendo el cristal y me matan que ya vamos a ganar y ya la pusimos no me fue tan mal para andar manqueando porque tiene tiempo que no entraba bueno pues pero que les ha gustado la partida ya se va a caer ya no ya no faltan aquí esté el compañero está ahí disparándose a los de la bomba y pues bueno eso es básicamente todo y aire desvelando más cosas a ver si se haga más cosas de battlefield 4 pues aquí se las hacer platicando y bueno aquí tu equipo ha ganado cuánto quede 10 2 ni ya nunca me fijo ni siquiera en el score ya me da igual y bueno espero que les haya gustado y como siempre les digo me gusta un favorito y nos vemos hasta la próxima adiós